Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué jugador es baja de última hora por lesión en el Barcelona y una noticia sobre Messi y Griezmann que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Y es que podría haber un trueque entre Arsenal y Barcelona con Griezmann de por medio. El francés está pasando por su peor momento desde que llegó al Barça y probablemente por el peor desde que empezó a despuntar en la Liga. El francés que aterrizó a la ciudad con Dal como una gran estrella destinada a triunfar y ser importante es ahora mismo el hombre invisible para Kike Setién. El entrenador culé le ha dejado en el banquillo en tres de los últimos cuatro partidos de Liga y en el último ante el Atlético de Madrid tan solo le sacó al campo cuatro minutos en el descuento. La relación entre ambos parece tensa ahora mismo y desde el club andan preocupados por lo que pueda pasar. No obstante, a pesar de su flojo rendimiento y de sus problemas con Setién, en el Barça nadie se plantea de momento hacer caja con él. El de Macón sigue siendo intransferible y él mismo aún mantiene vivo su sueño de triunfar en el Barcelona. Pero en el mundo del fútbol nunca se sabe lo que puede pasar y por eso hay clubes muy atentos a esto para ver cómo se desarrolla todo. Uno de esos equipos es el Arsenal que estaría muy interesado en hacerse con el 17 mediante un trueque de jugadores. Los Gunners no tienen mucho dinero ahora mismo y la crisis del coronavirus les ha afectado como a todos. Por este motivo, para fichar a Griezmann, los londinenses ofrecerían a su gran estrella y a una de sus grandes joyas. El Daily Express asegura que los ingleses darían a cambio por el francés a Pierre-Emerick Aubameyang y a Matteo Gendoucci. En términos económicos, el Barcelona claramente saldría perdiendo con este intercambio ya que el delantero de Gabón termina contrato en 2021 y ahora mismo no vale más de 40 o 50 millones de euros. El joven centrocampista francés por su parte tiene un valor de poco más de 40, según la web especializada en fichajes Transfermark. En el mercado actual podría costar entre 35 y 40 más o menos lo mismo que apuntan en la web. En total, ambos sumarían entre 80 y 90 millones, pero el Galo le costó al Barcelona 120 hace un año. Por tanto, chicos, mal negociaría el Barcelona en hacer este trueque 2x1 con el Arsenal. Vamos ahora a hablar de Juan Miranda y es que sería el momento perfecto para que el canterano volviera a la primera plantilla. Se podría decir que Juan Miranda vuelve a casa ya que el Barça ha cancelado su estancia de cesión en Alemania que consistía en dos años para forjar un futuro prometedor. Sin embargo, el conjunto culé aún no ve preparado al joven carrilero zurdo para competir con Jordi Alba, a sabiendas de que Junior Firpo abandonará a la entidad este mismo verano. Por ello, el lateral sevillano podría acabar en su verdadera casa, el Real Betis. Con edad de juvenil, el zaguero andaluz fue capturado por la Masía. Cuando militaba en la cantera heliopolitana, mientras seguía evolucionando en la cantera blaurana y los escalafones inferiores de la selección, llegó a una edad para dar el salto a la élite. Nada más lejos de la realidad. Jugar en el Camp Nou es muy complicado y por ello se marchó cedido al Schalke. En la Bundesliga tampoco ha tenido mucho peso, donde ha jugado tan solo 11 partidos. De esta forma, por acuerdo de ambos clubes, han optado por cancelar el año de cesión que le unía al cuadro minero. Este verano se le presenta movido a Juan Miranda, donde todas las miradas apuntan a un club de la liga. Entre ellos aparecen los nombres de equipos como los Asuna o Getafe. Sin embargo, el destino más propicio sería el Real Betis. El club bético perderá a Alfonso Pedraza este verano, ya que se encuentra cedido y cuenta con una opción de compra de 10 millones de euros. Por otro lado, tampoco está asegurada la continuidad de Alex Moreno. Por tanto, podría tener cabida como titular en el Real Betis un Juan Miranda que ha perdido otro año de su carrera jugando muy poco en el Schalke 04. Desde nuestro punto de vista, Juan Miranda podría tener la oportunidad en el Barcelona para ir tomando el relevo de un Jordi Alba que ya está en declive. O como máximo jugar en un equipo donde tenga minutos y no lo que ha pasado este año. Vamos a hablar ahora, chicos, del futuro de Ivan Rakitic. Y es que es turno para el Croata para resolver su futuro. Barcelona y Rakitic deben definir el futuro del centrocampista en las próximas semanas. El Croata tiene contrato hasta 2021, pero el Barça intentará sacar algo por su marcha como sea. A pesar de que el Balcánico está totalmente amortizado después de su exitosa llegada. En 2014, el Sevilla sigue siendo el equipo que más interés tiene en hacerse con el jugador. Y por qué negarlo, también la opción preferida para Rakitic que alcanzó el estrellato en el Pizjuán y tiene familia sevillana. Desde hace meses, ambos equipos han sopesado adelantar el fichaje que podría producirse a coste cero en 2021 a este 2020. El Barça, apurado económicamente, lo vería con buenos ojos y el Sevilla sabedor de que podría disfrutar un año más de la calidad del futbolista. Tampoco le haría asco apagar algo por el fichaje. Marca recuerda que las peticiones iniciales del Barcelona de unos 20 millones de euros estaban totalmente fuera de mercado. Pero si el Sevilla sí parece dispuesto a pagar algo, pues al fin y al cabo le tocaría pagar una prima de fichaje al jugador en solo un año. La idea es esa, pagar al Barça lo que le hubieran pagado a Rakitic, con tal de que el centrocampista regresara un año antes. En la ciudad con Dal en cualquier caso no se casan con nadie. Si hay un equipo que ofrezca más que el Sevilla, intentarán que Rakitic se marche allí. De todas formas, la sartén por el mango la tiene el futbolista que no se cansa de repetir públicamente que quiere acabar su contrato con el Barcelona. Muy buena tiene que ser la oferta para que Rakitic acepte cambiar de idea y se vaya a otro club antes que al Sevilla. Por lo tanto, las tres partes parecen condenadas a entenderse y las próximas semanas se presentan claves. Al fin y al cabo a Rakitic tampoco le interesa quedarse para no jugar nada y perder un año a su edad. De todas maneras, se podría ver por el ángulo contrario. Rakitic está ganando bastante más dinero del que ganará en el Sevilla. Rakitic tiene una ficha de 8 millones de euros si apurara el año de contrato. Cobraría esos 8 millones más luego una prima de fichaje porque acabaría contrato. Sería el mismo caso de Dani Alves. Vamos ahora a hablar chicos de Leo Messi y Antoine Griezmann y es que están los dos cracks molestos con el Barcelona. La liga está en juego, el Madrid es líder. Los últimos tropizos del Barça en forma de empate han hecho que los blancos les saquen 4 puntos. Y lo deportivo ha terminado de influir en el estado de ánimo del vestuario. La relación entre Setién, técnico azulgrana y sus pupilos es cada vez más tensa. Asegura el diario As que hay dos jugadores especialmente molestos con el Barcelona. Leo Messi y Antoine Griezmann, dos de los atacantes. El 10 no está para nada contento con los resultados del equipo. Cree que hay falta de competitividad dentro del grupo, siempre según esta fuente. Esto le habría hecho plantearse incluso su continuidad en el Barcelona. Griezmann por su parte no entiende qué hace en el banquillo. La frustración se ha apoderado del principito. Sobre ambos habló, Setién en rueda de prensa. De Messi dijo que no iba a especular sobre su futuro. Sobre Griezmann se responsabilizó de las consecuencias de las suplencias del Galo. Por tanto chicos, así está la situación de los dos cracks en el Barcelona. A disgusto los dos, malas noticias para los culés. Vamos ahora a hablar chicos de la baja de última hora para el partido de Villarreal. Duelo crucial el que afronta al Barça contra los castellonenses. A las 22 horas, hora peninsular española en el Estadio de la Cerámica. Un escenario en el que se medirá el Villarreal conjunto que continúa con serias opciones de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones. Mientras tanto, los culés pretenden no descolgarse en demasía en la lucha por el título. Una baja de última hora para el vigente campeón de primera división es la de Junior Firpo. Que se suma a las ausencias de Dembélé, de Jong y Samuel Omtiti. Dice el comunicado médico lo siguiente. El jugador Junior Firpo tiene molestias en la cadera derecha y es baja para el partido de hoy. Eso es lo que indica sencillamente el comunicado oficial. Aquí lo podemos ver en Twitter. Por tanto, baja de última hora para el Barcelona un Junior Firpo que presumiblemente tampoco iba a ser titular ya que no está jugando apenas nada. Y el titular indiscutible es Jordi Alba. Pero otra baja por lesión para el Barcelona junto con las de Umtiti, Frenkie de Jong y Dembélé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre esta lesión de última hora. ¿Pensáis que al Barcelona le podrá influir esta lesión? ¿Qué os parece el mal ambiente que hay con Messi y Griezmann molestos con el club? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Nos dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!